En primer lugar, me emociona el himno del Norte de Santander y me emociona porque tiene varias estrofas llenas de fuerza, pero una en particular, la estrofa segunda cuando habla de Bolívar y cuando habla de la paz, cuando habla de que la paz debe ser nuestro empeño. 10.000 equipos, 10.000 equipos recibirá Ocaña este año. ¿Hacemos negocio? Un aplauso para ese negocio. Gracias, gobernador. Solo con inversión social es que se logra verdaderamente recuperar no solamente la confianza de los ciudadanos, sino algo más importante todavía que es el trabajo conjunto. Nos comprometimos a que todos los profesores de Norte de Santander y por ende de los municipios de Catatumbo, de sus municipios, entre este año y el próximo van a recibir una tableta totalmente gratis. ¡Gracias!